El atacante Guajiro encendió las alarmas este domingo durante el partido que Liverpool perdió de visitante 2-3 ante Arsenal por Liga Premier. Sobre el minuto 42 del primer tiempo, luego de haber dado una asistencia para el gol con el que los Reds igualaron en marcador 1-1, Luis Díaz no pudo continuar y tuvo que ser sustituido. Todo se dio en una acción ocurrida en el minuto 38 cuando el mediocampista defensivo de los Gunners Thomas Partey hizo una entrada a la altura de la rodilla del colombiano, que lo dejó con molestias en el campo de juego. Aunque el extremo de la selección Colombia intentó continuar, tres minutos después se tumbó en la cancha y pidió el cambio para darle paso al brasileño Roberto Firmino, quien anotó el 2-2 parcial. Los reporteros que estaban en la zona mixta una vez que el colombiano salió del camerino, usando una rodillera y unas muletas, visiblemente afectado, así lo describieron, serio y abatido atravesó la zona mixta con muletas y una rodillera hacia el autobús. Un deprimido Díaz no se detuvo a hablar con los periodistas, pero hizo una mueca y sacudió la cabeza, decepcionado cuando un miembro de la prensa le preguntó qué tan grave era la lesión en realidad. Según el reputado portal AD Athletic, a Díaz se le identificó este lunes una lesión en su rodilla izquierda. De acuerdo con dicha información de prensa, Lucho tendría entre seis y ocho semanas de incapacidad. Al parecer no requeriría cirugía. Eso significa que se perderá los próximos diez partidos del Liverpool. Su regreso, según las primeras informaciones, se daría después del Mundial de Qatar, el 26 de diciembre de este año. El partido ante el Aston Villa, de visitante, sería el juego de la vuelta de Lucho por su parte. El medio gol sostiene que el colombiano solo podrá volver hasta 2023, por lo que se perdería el resto de año con el Liverpool. Es decir, no estaría disponible para tres partidos de Liga de Campeones, así como para seis juegos de Liga y el correspondiente a la tercera ronda de la Copa de la Liga.